con el fin de mantener el orden de las vías públicas en especial en la zona del mercado zonal belén y sus alrededores la gerencia de ordenamiento de la comuna capitalina llevan una semana continua desalojando a los vendedores ambulantes que se colocan en la mediana al frente del mercado mayoreo al operativo que iniciamos el lunes pasado y el objetivo del operativo tanto el lunes pasado como el de hoy es poner orden en esta mediana del boulevard del norte ya que había sido tomada por los vendedores ambulantes y por los conductores de vehículos que de manera abusiva si le podemos decir así se lo ocupan de parqueo pues si esto no puede ser es una mediana que no es para eso ni para parqueo ni para venta de ambulantes pues mire la verdad es que más que todo se habían que habían esto un poco verdad pero se habían he hecho pues hasta casetas tuvimos que desarmarlas y esto no no es correcto ya es un abuso entonces nosotros procedimos a eso y hoy ve usted que está completamente limpio no hay vendedores ambulantes ni tampoco vehículos en toda la mediana iniciando al frente del mercado en mención y finalizando por donde está ubicada la clínica periférica del seguro social se colocaban entre 200 a 300 vendedores todos los días según las autoridades y el problema es que dejan tirada la basura y esto puede provocar inundaciones en temporadas de invierno que estamos por experimentar definitivamente y bueno me acompaña a este operativo la gerencia de movilidad urbana la policía municipal y también tránsito usted puede ver que está completamente limpio todo el boulevard desde la entrada del premier hasta llegar hasta a finales de este boulevard pues está completamente limpio y no hay ni vendedores ambulantes ni tampoco vehículos estacionados los que desacaten la ordenanza serán multados y se les decomisará su mercadería es la orden que tienen los empleados de la alcaldía que permanecen en la zona de día y noche vigilando que nadie vuelva a colocar sus ventas en la mediana del boulevard del norte en cámara de ángel sevilla para canal 6 informa lily valladares